Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cuáles son los objetivos y características de la política fiscal y monetaria, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. La política económica posee dos ramas que resultan esenciales para la economía en general, las cuales son la fiscal y la monetaria, pero para conocer mejor a estas disciplinas hay que definirlas primeramente, además de resaltar sus objetivos principales y características. La política fiscal es aquella que se centra en el manejo y control de los recursos de un estado y de su administración, la cual es gestionada por un gobierno que busca examinar y controlar los niveles de ingresos y gastos a través de impuestos y el gasto público para poder obtener un nivel de estabilidad correcto en un país. Con el uso de esta disciplina, los gobiernos del mundo pueden contribuir a mejorar los aspectos económicos y alcanzar las metas de la política macroeconómica. Entre los objetivos de esta rama podemos encontrar que a corto plazo busca afianzar exitosamente la economía y su ciclo. Aparte, trata de incrementar el crecimiento de una nación y garantiza los servicios sociales que son tan necesarios para una población. Además de estos, tiene como finalidad proteger a los recursos de una región. Por otro lado, es importante destacar las características que definen a la política fiscal. Una de las principales es que se encarga de fijar el presupuesto del estado. También elabora y lleva a cabo las funciones a partir de dos herramientas, las primeras de ellas los impuestos y la segunda los gastos públicos. A su vez, se puede clasificar de manera expansiva y restrictiva y por último busca amortiguar las variaciones de un ciclo económico. Ahora, conceptualizando la política monetaria, básicamente es la que maneja y gestiona la cantidad disponible de dinero para mantener una estabilidad adecuada en un país. En ella se relacionan la tasa de interés, el precio del dinero y la oferta monetaria. A través de esta variable, los bancos centrales pueden controlar la economía, además de los costos de los préstamos. Este tipo monetario posee varias herramientas que ayudan esencialmente a los factores que intervienen en los términos económicos de un país. Entre los objetivos principales de la política monetaria es que uno de los primeros es alcanzar y mantener una tasa de inflación baja y estable y lograr que un producto o bien crezca debidamente alrededor de su tendencia a largo plazo. Otro de ellos es conseguir disminuir el desempleo para que toda la sociedad tenga posibilidades de tener un medio de entrada o ingreso. Y respecto a las características más significativas, es notorio enfatizar que busca relaciones con la tasa de interés de una economía. Usa planificaciones y estrategias de empresas y ayuda a las compañías y organizaciones de una nación para que estas no tengan falta o escasez de capital. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido, no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo, hasta luego.